Yo jamás revela la fuente, yo jamás aquí la tiraría al agua a mi fuente la que me reveló. Y te dije... Está aquí, está aquí, está aquí. Te dije, y te dije, dime tu fuente, te dije que eso era mentira. No, eso jamás. Y me mantengo, eso es mentira. Usted fue a la universidad, primer principio. Inicia, por supuesto que fui a la universidad. Y fui a dos universidades. Primera clase, el periodista jamás revela la fuente. No lo voy a decir. Hola Santiago. Lo que pasa es que no solamente usted recibió el título, y lo felicito por ello, Recibí el título y recibí honores. ¿Puedo hablar? Ok, no solamente recibió el título, asumo que también debió recibir algún aparato para escuchar, porque le hace falta escuchar. ¿Aparato para escuchar? Para escuchar. Diciendo que soy un sordo. Es sordo, es necio, es sordo, es necio. ¿Y quién te está diciendo algo? No, no te equivocas. ¿Y quién te está diciendo algo? ¿Alguien te está diciendo algo? La resuelves con el mundo.